¿Cómo están? Buenos días. Estamos compartiendo en este que ha sido una de las buenas iniciativas que se han hecho para los adultos mayores, que son los condominios o viviendas tuteladas. ¿En qué consiste? Que son grupos de 20 viviendas donde están precisamente en un condominio y que en el caso de las tres de Rancagua son administradas por el municipio, con nuestro equipo de profesionales y no solamente una atención desde la área social, sino que es bastante más integral. Y estuvimos hace algunos días por acá a propósito que vinimos a entregar una vivienda a una vecina de Rancagua, que fue un momento muy bonito, y comprometimos que nos juntaríamos a compartir un trocito de torta de nuestras monjitas, de las hermanas adoratices, que tienen de verdad mano de monja. Yo quiero dar los agradecimientos por la atención y por el trato que nos han dado acá, que es excelente. Y muchas gracias al señor alcalde que esté preocupado por nosotros y muy agradecido. Estoy aquí en este desayuno y yo quiero decir que desde que le conozco a usted, don Eduardo, usted es un hombre bueno, un hombre que ayuda a la gente y eso creo que hay pocos con ese corazón. Así que nosotros vamos a tomar el encargo con mi esposa de orar por usted todos los días, recordarlo en oración, para que el futuro que usted pretende llevar adelante sea próspero, usted y su familia. Muy agradecido, don Eduardo, que el señor lo bendiga. Yo quiero dar muchas gracias a este momento tan oportuno que Dios nos da, maravilloso, y quiero enviar un cariñoso saludo a mi hija que está en otro país. Que Dios la bendiga y quiero dichoso compartir este momento con todas mis vecinas, y con el señor alcalde que está a mi lado aquí. Gracias por estas cosas lindas que Dios nos da, porque por él estamos reunidos y nos tiene con vida. Y damos toda honra y gloria al señor para siempre, su misericordia. Oye, pero pues, qué mejor manera de terminar este encuentro, esta conversación, en que, bueno, siempre hay un momento de mucha broma porque no nos conocemos, no tenemos afecto, en confianza, pero ustedes le han puesto un punto muy importante, y sin duda alguna Dios siempre debe estar primero en todas nuestras actuaciones, en todas nuestras intenciones. Así que espero que haya sido un grato momento. Vamos a venir cuando ya parte el huerto familiar o medicinal, el que ustedes definan, pero tener ya actividades en conjunto, como siempre manteniendo las debidas distancias. Así que muy buenos días, que estén muy bien, y muchas gracias a quienes siguieron nuestra transmisión. Adiós.